Con una intervención basada en inclusión, innovación, compromiso e investigación, pilares de su plan de gobierno, llegó el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, a la Conferencia Colombiana 2023 en Harvard University, cuya temática en esta ocasión fue Soluciones Innovadoras para Colombia. Yo estoy aquí gracias al Poder Transformador de la Educación y voy a hablar desde dos dimensiones, una como profesor, como académico y como rector de una universidad pública en Santa Marta. Somos una universidad pública, una de las 34 universidades que hay en Colombia, acreditada por alta calidad y próxima a recibir la acreditación internacional, siendo la primera universidad en América Latina en acreditarse como en Gainsy University, es decir, universidad comprometida. Su participación fue un recorrido de más de 20 minutos por las rutas que a lo largo de su periodo rectoral han llevado a Uni Magdalena a avanzar hacia una educación de calidad. El panorama actual del territorio en materia educativa y su historia de vida fueron el hilo conductor con el que ilvanó su discurso para demostrar que desde la universidad pública se generan oportunidades. Evidentemente venimos de un país con brechas de calidad muy grandes. Santa Marta tiene una sola universidad pública, Colombia tiene solo 34 universidades públicas. Acreditadas por alta calidad, solo somos 20 y algo y muchas no están en los territorios. La nuestra está en el Magdalena y pues nosotros tenemos una tasa de absorción de solo el 16%, hoy tenemos una del 30%, pero hay un 70% que se queda afuera. Muchos de ellos pueden ir a la universidad privada que tenemos en Santa Marta algunas, porque nuestro sistema en Colombia es público y privado, allá no hay que enfrentarse, hay que lograr crear sinergia. Pero imagínense, si usted no tiene para pagar una universidad pública que es gratuita, pues imagínese cómo paga una privada. El programa Talento Magdalena, las sedes digitales, el Centro de Atención Integral a la Infancia y la experiencia adquirida por uno de los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta fueron algunas de las caras positivas que expuso el doctor Vera para confirmar una vez más el papel transformador de la educación. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.